Empresarios y representantes de los diferentes sectores económicos del municipio de Atotónico de Tula se reunieron con el presidente de la Fundación Contador Danae Pérez para intercambiar juntos puntos de vista referente a la problemática que existe en esta entidad. Derivado de esta plática, surgió la iniciativa para crear un plan de reactivación económica. Por ello, este jueves 2 de julio, cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias, se dio el arranque del proyecto denominado Consejo Industrial Tolteca, con el que se pretende activar la economía del municipio de Atotónico de Tula a través del trabajo en equipo de quienes actualmente generan las fuentes de empleo en esta zona. Los más de 100 empresarios coincidieron con Danae Pérez en la necesidad de crear en el municipio un frente común ante la incertidumbre que hay en estos momentos en los habitantes de las diferentes comunidades por el grave problema económico que existe y la insensibilidad de las autoridades municipales. Realmente, quien va a sacar la casta de aquí en adelante son todos ustedes. Los héroes verdaderos de nuestro México, de nuestro estado, de nuestro municipio son ustedes. Ustedes que de verdad han realizado sus capitales económicos, han puesto sus conocimientos, su fuerza humana, su fuerza laboral, para estabilizar nuestra economía. Hoy tenemos que hablar del desarrollo económico porque eso es lo que nos va a sacar adelante a todos. Es un tema muy complicado y que de verdad difícilmente haya alguien que le entre a esto. Pero no podemos visualizar de ninguna manera una mejoría en nuestro municipio, en nuestro estado, en nuestro México, que tanto vamos, si no le apostamos al desarrollo económico. De verdad que reconozco y admiro su enorme esfuerzo por alcanzar sus objetivos de manera incansada. Muchas felicidades a todos ustedes. Hemos hablado de hacer un equipo, una fuerza, que de alguna manera nos lleve a salir de esta situación en la que estamos. Pero ¿cuál es el plan que yo quiero compartirles? En Atotoninco, en los municipios vecinos, debemos apostar por atraer la inversión privada nacional y extranjera. Necesitamos aportar también en la implementación de proyectos productivos de desarrollo económico. Por su parte, Rutilo Estrada Alamilla y Rutilo Estrada Sastre, ellos fueron los anfitriones de esta reunión, en la que dejaron claro la importancia del municipio atotoninquense para la industria de la transformación, servicios, comercio, transporte, así como la producción agrícola, entre otras. Por ello consideraron un gran avance esta reunión, que tiene claro objetivo de definir los ejes sectores del plan para la reactivación económica de este municipio. Gracias.